En el inicio de la semana organizadores de eventos y fiestas se presentaron ante las autoridades del Ministerio de Salud planteando una desigualdad con la que se habían encontrado a partir de las nuevas habilitaciones porque se habilitaban los bailes en las fiestas pero solo en patios o lugares abiertos, no así en lugares cerrados. Y obviamente no todos los locales donde se organizan estos eventos estaban en condiciones de poder trabajar de esa manera. Hubo cambios, novedades, después incluso de varias reuniones con otras autoridades de otras áreas y ayer por la tarde a última hora salió la resolución del gobierno provincial que habilita con un 50% de aforo el baile también en los espacios cerrados. Andrés Gavilán es uno de los organizadores de eventos, empresario que está desde el principio detrás de esta posibilidad y se puede decir de que estamos frente a un logro. Andrés, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, todavía creemos que es un sueño esto que está pasando con respecto a la habilitación pero bueno, se llegó, se llegó, después que luchamos y luchamos y luchamos parece que entendieron que salones de eventos no son los que contagian. Estuvimos un año, siete meses y dos días, lo llevo contado. En donde siempre estuvimos cerrados, la pandemia explotó, se cerró, volvió a bajar, subió a explotar y nosotros nunca fuimos los que contagiamos, nosotros no hubo una sola clausura, no hubo un solo cierre, no hubo un solo nada porque nosotros siempre hicimos bien los deberes. Nos reuníamos, estábamos con gente del gobierno y no entendían que nosotros podíamos abrir con protocolo y así evitamos un montón de clandestinas. Obviamente siempre agradecido con gente del gobierno, agradecido con Juan Marcos Gaviano que siempre nos sirvió bien y gracias a la ayuda que nos dieron, la mayoría se pudo sostener y no hemos presentado quiebra. Obviamente pedimos que nos sigan acompañando porque ahora hay que abrir los locales, hay que ponerlos en condiciones, hay que... es muchísimo lo que hay que hacer adentro para poder poner condiciones. Aparte que la gente está con un poco de miedo, no hay plata en los bolsillos, entonces esto nos va a llevar un tiempo más las devoluciones que tenemos que hacer de las cantidades de fiestas que quedaron después de un año y medio, siete meses, perdón. Y bueno, ahora hay que remarla. Por eso le pedimos a Juan Marcos que no nos suelte la mano, que nunca lo hizo, seguramente no lo va a hacer, pero bueno, es el pedido nuestro. Ahora hay que esperar qué decía la municipalidad, pero ellos siempre estuvieron del lado nuestro, estuvieron pateando para que nosotros podamos empezar a trabajar de una u otra forma. Sí, mencionás a Juan Marcos Gaviano con quien estuvieron reunidos ayer, donde de alguna manera terminaron de anticiparles lo que iba a suceder más tarde con esta resolución. Pero en los hechos, concretamente, a partir del sábado 9 de octubre, se habilita el baile también en los espacios cerrados. ¿Cómo va a funcionar el protocolo? ¿De qué manera ustedes acordaron con las autoridades del gobierno que se va a instrumentar esta resolución? En realidad nunca acordamos nada. Siempre de parte de salud decidieron todos solos, nunca tuvimos... Hubo una reunión vía Zoom sin la ministra, que en realidad no la conocemos. A la ministra, pese a que hemos pedido un montón de veces reuniones con ella, y siempre fueron decisiones solas las que hicieron. Pero lo que entendemos nosotros es que el baile va a ser normal, y después lo que es entrada a la fiesta, lo que es el manejo dentro de la fiesta, todo lo que veníamos haciendo algunos salones que pudieron hacer algún tipo de fiesta en modo barrio, son muy poquitos, con los protocolos COVID tipo modo barrio. Otra de las novedades de esta resolución es el horario en el que les habilitan trabajar, extendido. Sí, digamos, el horario está bueno, vamos a ver si más adelante se va a ir más lejos. A nosotros lo único que nos preocupaba era el baile. La gente al horario se adapta, nosotros nos adaptamos al horario. La municipalidad siempre nos dio una hora más. Creo que es la única municipalidad en el país que se estiró una hora más de lo que daban los gobiernos provinciales. O sea que, si el intendente me está escuchando, que nos estira hasta las 4. Pero bueno, hasta las 3. De a poco, claro, de a poco. Sí, sí, sí. De a poco. Bueno, eso también va a tener que ver con el clima, con la estación estival, con los hábitos de los santafesinos, ¿no? A la gente le gusta estar hasta muy tarde, las fiestas nunca terminaban antes de las 6. Bueno, todo eso cambió con la pandemia. Pero en los hechos, Andrés, para la gente que hoy quiere contratar una fiesta, ¿qué van a ofrecer los salones de eventos? No, es la fiesta normal, le ofrecemos la fiesta normal. Con baile, hasta las 3 de la mañana. Bueno, en realidad a las 3 de la mañana tenemos que cerrar con llave. Y no tiene que haber nadie adentro. Porque después de las 3 de la mañana creo que no debe haber movimiento en la calle. Que lo hay. Pero bueno, nosotros somos los que estamos inscriptos, estamos a la vista. Entonces, nos cuidamos en todos los detalles. O sea, terminará a 2 y media y arranca para atrás lo que quiera la gente. O sea, puede arrancar a las 10 de la noche, a las 9, a las 8, a las 7, a las 6, a la hora que quieran. Hasta las 2 y media, ponele, para que nos den media hora para que se retiren todos y poder cerrar el negocio. Así después empezamos con la limpieza el otro día. ¿Cuánto tiempo va a llevar normalizar aquellas fiestas que tienen que ser reprogramadas y las que ya se están programando? Mirá, lo que tenemos que normalizar primero son las fiestas anteriores. Entonces, poner en condiciones el salón nos va a llevar un tiempo y mucha plata. Hay quienes directamente cerraron con llave y la tienen que abrir, algún que otro techo que entró humedad, paredes, equipos robotizados que hay que bajar y aceitarlo, llevarlo al service que lo mantiene. Y después empezar a devolver fiestas que nosotros le prometimos que las íbamos a hacer. Para cómo tenemos que mantener el precio viejo y eso significa que las fiestas que tengamos que devolver no vamos a ganar. Así que por eso es que seguimos pidiéndole a Juan Marcos que no nos suelte la mano y que sigamos con el apoyo provincial que hemos tenido hasta este momento. Bueno, y el mensaje para la gente entonces que tiene que programar hoy una fiesta, ¿cuál es de parte de los organizadores de eventos de Santa Fe? Que se preparen que va a haber mucho baile, mucha conga y bueno, disfrutar de nuevo y otra vez la alegría de estar encerrado. Bueno, esperemos que empiece una nueva etapa. Muchos dulces 16 va a haber, porque los que quedaron pendientes de los 15 se vienen los dulces 16. A lo mejor quien te dice, viste, no encuentra en otra beta en medio de todo esto. Y 17 también, ¿eh? 17 también. Bien. Yo soy 17 también. Bien, bueno. Vos sabés que anoche estuvimos festejando, o sea que me agarraste ahora con la cabeza que me explota, pero bueno, pude hablar. Excelente. Sí, sé por qué estaban. La verdad que fue un día largo para todos ustedes. Había mucha expectativa por lo que podía anunciar el gobierno provincial y finalmente eso ocurrió. Así que te agradecemos mucho y vamos a estar atentos a cómo continúa todo esto. Muy amable. Gracias, como siempre. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Andrés Gavilán, ayer los WhatsApp de los organizadores de eventos no saben, estuvieron todo el día a full, pero bueno, tiene que ver con esto. Y con el mensaje al resto de la gente que ya puede organizar la fiesta y con baile también en lugares cerrados.